Pues vamos a hablar de los turacos de cresta púrpura. Los turacos son una familia de aves que viven en África y son una mezcla como entre faisán y paloma. Tienen las capacidades de vuelo más o menos entre estas dos especies, no vuelan tan bien como una paloma, pero ni tan mal como estas aves de corral. Tienen todos colores muy llamativos y distribuciones diferentes. En concreto, este turaco de cresta púrpura habita en el sur y este de África, del continente africano. Todos los colores son llamativos, pero sobre todo son llamativos cuando son adultos, de jóvenes, de pollos, como este animal, no muestran esos colores tan llamativos porque si no serían un reclamo muy importante para sus predadores. La alimentación es especial, comen mucha fruta, pueden comer también alguna legumbre y se alimentan de piensos especiales para turaco, que son piensos que se utilizan también en la familia de los tucanes. Evidentemente son animales de climas secos y necesitan muchísimo sol. Uno de los problemas más habituales en la cría, aunque son animales muy difíciles de criar, igual que los de la familia de los tucanes, una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta es que estén expuestos a luz solar directa porque tienen muchos requerimientos de calcio. Como peculiaridad, quería deciros que son muy buenos como mascotas, pero sí que es verdad que se sienten amenazados muy rápidamente y cuando tienen miedo, aparte de defecar, que normalmente lo hacen para manchar y para asustar a sus presas, también a veces pueden llegar a vomitar. Esta apertura del pico es cuando él ve algo raro, amenaza como que va a vomitar. Como mascotas, la verdad que son ideales porque se pueden alojar en jaulas que tengan por lo menos 80 centímetros de ancho por un metro y medio de alto y siempre tienen que tener agua a su disposición, estar, como os hemos dicho, en un lugar bien soleado, pero os voy a decir que sí que son buenos como mascotas, a diferencia de los loros, porque no emiten sonidos desagradables, nunca vamos a molestar a los vecinos con sus sonidos. Tenéis que tener en cuenta que, aunque lo veis aquí, este es manso, está crea a mano, pero tienen la capacidad de volar y hay que tener cuidado en casa porque se pueden escapar. ¡Gracias!